¿Qué pasa gente? Soy Custen, bienvenidos de nuevo a mi canal y bienvenidos al que puede ser el último vídeo de Dragon Ball Z Budokaita en Kaichi 3 Bueno, vamos a ver, os explico, quedan 3 batallas, en teoría, suponiendo que no se añada ninguna buena, o sea, ninguna buena, ¿sabes? Ninguna nueva batalla, en teoría, este es el último vídeo, si se añade otra batalla, pues ya, pues, pues bueno, pues no lo sé, ya lo iremos viendo Pero bueno, en fin, en teoría yo creo que no se van a añadir más y este, pues, será el último vídeo El juego va a ser al final, pues, 21 capítulos, 21 episodios, como queráis llamarlos Y bueno, la verdad que el juego me ha gustado bastante, me ha recordado, pues, a los juegos de Play 2, aquellos que jugaba yo Cuando empecé a jugar el primero, el Budokai, luego el Budokai 2, Budokaita en Kaichi, bueno, esos buenos recuerdos ahí de esos juegos a tope Y bueno, pues, vamos a empezar con la Crisis Galáctica, que bueno, os recuerdo un poquito para los que no lo sepáis o no os acordéis Goku aquí está muerto, ¿vale? Esto se desarrolla, no sé si es, si es después de Célula, si es después de Célula porque son Goanda Gohan o Gohan, como queráis llamarle Aquí ya puede transformarse en Super Saiyan 2, por lo tanto ya aquí ha matado a Célula Y pues bueno, básicamente están en una especie de... es un torneo, una especie de torneo Y pues de repente aparecen unos soldados, unos guerreros del espacio y bueno, pues empiezan a matar a todo el mundo Y básicamente, pues, los guerreros Z, como no, pues van a intervenir en ese problema Y bueno, me voy a callar de la boca ya, como hago siempre, empiezo aquí a hablar como un tonto y no me ponga a jugar Así que vamos a ello Exacto Exacto, después de Célula Bueno, pues algo así como lo que había dicho yo, básicamente Parecido No me acordaba tampoco muy bien Me he estado viendo estos días un par de películas, las de Broly, básicamente Que hacía mucho que no me la veía Krilin Ah, esta tía le deja en la mierda a Krilin Le deja en la mierda Está buenísima Madre que lo parió Puto Krilin Ah, jugamos con la mujer Vale, perfecto Creo que es la primera vez que juego yo con esta Porque los demás juegos, no sé si estaba O... no sé, no sé, ya os digo Pero vamos, creo que sí que es la primera vez que juego con ella ¡Uep! Vamos ¡Ah, Dios mío! Cómo me cuesta que tengo agujetas en el pecho ¡Dios! Vamos a ver qué tal se maneja la mujer A ver qué ataques tiene Disparo blaster Toma eso, puto Calvito A ver cuál es su último... No, ¿en serio? Déjame recargar, capulla Vale ¡Uy, uy! Mirad esos rayos, qué guapos Disparador del cielo ¿En serio, tío? Joder ¡Ah, otra vez no! ¡Dios, cómo duele! Vamos, 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 vamos ¡Y pum! ¡No! Cabrón ¡Ven aquí, puto! ¡Muere, puto! ¿Qué coño? ¿Qué coño está pasando? ¡Ja! Relax, relax, relax Calvito, relax Eso quiero aprender a hacerlo yo, tío ¡Relax! ¡Muere, puto! Disparo blaster ¡Ah, iba a hacerme el Kamehameha! ¡Ja, ja, tonto! Vale, voy a ver si puedo hacer el último ataque ¡Déjame, déjame, puto! ¡No, tío! Ese ataque de Kribin jode bastante Porque es chulo de esquivar, la verdad ¡Ahí está! ¡Perfecto! ¡Cóme de esto, puto! ¡Ja! ¡Toma, toma, toma! ¡Toma, toma! ¡Toma, toma! ¡Y toma! ¡Joder! Le hemos hecho un poco polvo Alcalde ¡Ahí, ah! Songo anda ¡Poyak! Ese es el malo ¡Oh! Menos mal que he ido a atacarle yo también ¡Wow, wow! Se lo he cortado otra vez ¡Qué, qué pro! ¡Qué pro! ¡Qué pro! ¡Ey! ¡Puto! ¡Puto! No, no, espérate Todavía no, todavía no Esto es raro Porque en teoría Songo anda aquí ya debería de estar en Super Saiyan 2 ¡Mierda, tío! No me sale nada Hoy Me la como ¡Uf! R3 R3 Pero ya Vámonos Ven aquí ¡Voyak! Este es el malo final Este se que ha destruido el otro planeta de Kaito Sí que le encerraron los dioses a este tío Y de repente se libera Ahora me acuerdo ¡Ven aquí, puto! Y contra este pues ya Juan se transforma en En Super Saiyan 2 Y Goku viene del cielo Del otro mundo Para meterle un puñetazo a este tío Para que deje en paz a su hijo Así en plan boss Toma eso, puto Ven aquí, puto Disparador de trampa ¡Vámonos! ¡Ole! A ver si puedo hacer el último ataque Vamos allá ¡Cómo mete esto, puto! ¡Gran aplastador! ¡Ahí estamos! ¡Bloomba! ¡Adiós! Lo he reventado, tío Voy a darle al R3 Vamos, transfórmate Ah, no Que se transforma este ahora Hostia, no me acordaba de esto ¡Mierda! ¡Hot! ¡Perfecto! ¡Dios mío! ¡Qué proro que acabo de hacer! ¡Sí, señor! ¡Ay, Dios mío! No puedes, Juan No puedes Mira que brazos, tío Te mete un puñetazo Y te parte en dos Te rompe el alma ¡Dios mío! Vale, esperemos que no se nos desbloquee Una nueva batalla Bueno, sí Se tiene que desbloquear una nueva Porque Juan tiene que ganar O sea que Al final este no va a ser el último vídeo Ahí está Batalla desbloqueada Sala especial Protegeré la tierra ¡Vale! ¡Perfecto! ¡Perfecto! ¡Uy! Que he cancelado, coño Bueno, pues nada Se alarga Lo que parece ser un episodio más El juego Ya estoy pensando En qué juego subir, la verdad Porque tengo bastantes Y no sé qué subir La verdad No sé cuál de ellos subir Bueno, ahora que Goku se ha ido Eres el único que puede proteger la tierra Bueno, ahora lucharemos con Sonwanda Digo yo Ahí está Ahí está A ver, a ver, a ver A ver, a ver Esto de Pero Juan se arma de valor Cuando una ilusión le permite ver a su padre Goku Muriendo en una encarnizada batalla contra célula Esto se lo han inventado Pero descarado A ver, lo que ocurre Es que Goku viene desde el más allá Le mete un puñetazo al tío Al boyac este Que estaba reventando a Gohan A Gohan Joder, pero por qué Me cuesta decir su nombre, tío Y básicamente pues Le dice que defienda la tierra Y entonces eso le llena de coraje Y se transforma en Super Saiyan 2 Básicamente No es otra cosa Pero eso de que se imagina Goku Muriendo contra célula Es una fumada que flipas Bueno, lo que os iba diciendo La verdad que no No sé qué juego subir Tengo bastantes opciones Como ya os digo Me han propuesto muchísimos juegos Me los habéis dicho todos vosotros Me habéis dicho que suba mucho juego de Dragon Ball La verdad que no sabía yo Que había tantos juegos de Dragon Ball Y... Pero estamos hablando ya Nada de Tenkaichi Nada de... En plan así como este Porque obviamente No voy a repetir el mismo juego dos veces Y no tendría sentido Serían otro tipo de juegos de Dragon Ball Y... Bueno, podéis... Estoy abierto a nuevas sugerencias también Así que podéis poner en los comentarios Qué juego queréis que suba Ahí También no hace falta que sea de Dragon Ball Si queréis que suba otro juego Podéis decírmelo también O sea, no hay ningún tipo de problema Y bueno, este tío nos está dando una paliza Como veis El tío tiene la vida hasta arriba Tiene todas las barras de vida Y a mí me está dando un poco por el culo La verdad ¡Muérete, puto! Bueno, encima se me... Madre mía Este tío nos humilla, eh Voy a intentar quitarle vida Todo lo que pueda No hay duda que tengo Es porque No hace un Kamehameha Y hace un Super Masenco O sea, es una cosa que... ¿What? ¿Por qué? Vaya, tengo la garganta que telita Me cago en la puta Pues nada A jugar a los guarro Ya está ¡Comete esto, puto! ¡Super Kamehameha! Ahí está ¡Ah, perfecto! ¡Oh, se lo comió! ¡No! ¡Super Masenco y R3! ¡No, no! ¡R3! ¡Uf! Ahí está Oan, enfádate Muéstranos tu verdadero poder Eso no es verdad, tío Eso no es verdad O sea, sí habla con su hijo Pero no le dice eso No le dice eso Eso no es cierto Pues tenemos que aguantar Hasta que nos volvamos a... A transformar en Super Saiyan 2 ¡Mera, qué puto! Que te lo vas a comer ¡Ah! En la cara, hermano Déjame No ¡Qué cabrón! Se han defendido los dos No, no, no Mierda, mierda Hay que intentar aguantar Hay que intentar aguantar Que viene, que viene Que viene Que viene Que ya está aquí Que me está... Que me mata ¡Uf! Por favor Por favor, déjame en paz ¡R3! ¡Oh, Dios mío! Super Saiyan 2 ¡Vámonos! ¡Vida a tope! ¡Ahí estamos! ¡A tope! ¡Dios! ¡Muérete, puto! Ven aquí, cabrón Te voy a reventar la vida Te voy a romper el alma Exactamente Ven aquí, capullo Ahora sí que te voy a hacer pupa Vale, tío Ven aquí, capullo ¡Cómete esto, puto! ¡Muere! Super Kamehameha Así como ataque normal Y ya está Te vas a cagar Voy a hacerte un Kamehameha Padre, hijo fraterno De esos Ahí está Kamehameha, padre, hijo Muérete, puto En la cara Madre mía, mi garganta Muero Voy a morir como Bojack ¡A la mierda! Y te maté 23.430 de daño Y Wan, en teoría En la película Le atraviesa al tío Le mete un puñetazo Ahí Le revienta el abdomen Y le ves al tío Ahí Haciendo un super ataque Con un agujero Ahí en la tripa Con un abdomen Menos ¿Sabes? Y ya está Y Wan Pues al final Lo mata Y ya está Señores Esta ha sido La saga Bojack La batalla de Bojack De los guerreros Intergalácticos Bueno Vamos a hacer La última batalla Del vídeo Va a costar De tres batallas Como ya sabéis Para no hacerlo Tan largo Esto ya Vamos a Acabar de una vez Y bueno Este y este Son otros Bueno Me voy a retractar Me voy a retractar Y Vamos a dejarlo aquí ¿Vale? Vamos a dejarlo aquí Porque Sí Porque Me imagino que De estos dos vídeos O sea De estas dos batallas Perdón Saldrán otras dos batallas Entonces Voy a intentar Sí Sí Porque si Hago ahora Hago esta batalla Y sale otra batalla Luego Va a ser una rayada Y os vais a confundir Entonces prefiero Tenerlo todo junto En el mismo vídeo ¿Vale? Y no me importa Hacer más vídeos O sea No hay prisa Entonces pues Lo vamos a dejar aquí Así que nada Si os ha gustado Podéis darle a me gusta Comentar Votar el vídeo Y nos vemos en el próximo Adiós Y nos vemos en el próximo